La ruptura entre Paz Padilla y Sálva me parece que ya es para siempre. La que fuera presentadora del espacio de Telecinco y a la que la cadena terminó despidiendo, ha visto como la justicia le daba la razón y la privada tenía que volver a readmitirla. Pero lo cierto es que desde entonces nada ha vuelto a ser igual entre Mediaset y Paz Padilla. Desde luego no ha vuelto al programa que por las tardes presenta Jorge Javier Vázquez y parece que nunca volverá a pisar el plató a tenor de las declaraciones que ha hecho en una entrevista concedida para el cambio del mundo. Pero ¿qué proyecto le tendrá preparado Mediaset a la humorista? Muy atentos queridos cotillas porque os traeremos toda la información al respecto aquí como siempre en cotilleo.es. ¡Gracias!